Hola gente, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí de un nuevo video de reacción para el canal. Así que vamos a seleccionar cualquier video corto de Illusion, ser el segundo canal de Illuminato. Así que vamos a empezar con este. Los Tilines son los seres más poderosos del ejército de los cielos. Los Tilines son los seres más poderosos del ejército de los cielos. Los Tilines son los seres más poderosos del ejército de los cielos. La Biblia los describe como seres enormes con seis pernes y muchos sergentes, además de estar rodeados de fuego. Los Tilines son los segundos en poder. La Biblia los describe como un cerdo con cuerpo de cerdo, pero con cara de cerdo, pero con cuatro caras. León, águila, con cuerpo de cerdo, pues Tines son los segundos en poder. La Biblia los describe como un cerdo con cuerpo de cerdo, pero con cara de cerdo, pero con cuatro caras. León, águila, toro y sol guzmán en la mitad. Se dice que Satanás fue un queso, lol. Los Ángeles Trollasos, que ocupan el tercer lugar en la jerarquía satánica, se reúnen directamente con Mr. Satan y pueden darle... ¿Cómo has puesto a lo que? ¿Cómo has puesto a lo que? ¿Cómo has puesto a lo que? Ok, el salto es magia Estos son los 5 hábitos que indiscutiblemente te harán millonar Uno gasta solamente el 50 mil por ciento del dinero que ganas Ok, que me quede seco Es fundamental que tengas este chicle en tu vida Conviertete en tenedor Acuérdate de mediar siempre consistentemente el crecimiento del mito Si tú tienes un mito chiquito, puedes ser emprendedor Los japoneses son emprendedores Ok, entonces no, yo no puedo ser emprendedor, entonces va Si tú tienes un mito chiquito, puedes ser emprendedor Si tú tienes una empresa por no, indudablemente Eso te va a llevar a ser megamente Pon el culo hasta por no, indudablemente Eso te va a llevar a ser megamente Si tú tienes un mito chiquito, puedes ser emprendedor Si tú tienes una empresa por no, indudablemente Eso te va a llevar a ser megamente Ese es Pon el culo a trabajar Si tú ganas, está bajo el colchón, guardado Jamás vas a poder llegar a ese nivel de millonario Tengo infinidad de amigos que me dicen ¡Proncéate la colita! Desde el día uno, ubica en dónde quieres poner el culo a trabajar Y muevelo ¿Cuál? Tienes que aprender a jugar con el viento de otro Si solamente estás jugando con tu propio viento Jamás vas a llegar a ser millonario Y punto número cinco Por el culo de la cinco ¿Sabes el chiste? Es algo divertido Jamás vas a llegar a ser millonario Y punto número cinco Ya saben el chiste Por el culo de la cinco Jajaja Es algo divertido Vete de putas Porque cuando tú te excitas Yo me excito ¡Oléme el dedo! ¡Oléme el dedo! Ay, qué rando En ocasiones mostraré mi banana ¿Quién es? ¿Eh? En esta ocasión les mostraré mi banana La roca y el flujo ¿Quién es? Esta es la segunda semana Que muestras tu pepe en clase Jajajaja Bueno, les mostraré mi último invento Este es El rayo acogedor ¿Qué? Este artefacto está diseñado Para coger cosas de la inmensidad del universo Como Tu cola Ah, la he treído aquí Ay, qué rando Ay, qué rando Ay, qué rando Ay, qué rando Está cantando Eso es lo que nos une Disculpe, ¿quién es usted? Ella sabe que está buenota Y no la presume ¿Qué? Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes Y los lunes Ay, pero qué Idiota No eres bebecita Tú eres bebe sota Idiota Ya déjame Carga mango No No Eh Había escuchado A Que algo De que Conocí a Alguien que hizo un trío Vamos a lo así No Lo quiero ver a mucho Carga mango Ay, 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 ay Ay, qué raro Ay, de mí Mario Ay, de mí Mario Ay, ay, ay Ay Ok, te la voy a ver ¿Dónde mierda Se supone que estoy? Ay, coño De la madre Una mierda azul ¿Dónde morirás? Ups, perdón Este honguito Es inofensivo Sígueme, Mario ¿Qué qué? Ok, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Coño de tu madre Mario Bros La película Ok 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 Espero que te haya gustado Esta reacción Si le gustó De esa arena Le me gusta Podés compartir el video Podés suscribirte al canal Podés maravillos de reacciones Y bueno Eso es todo por hoy Nos vemos Pecha Adiós Bye Os voy a dar por culo Adiós Adiós